Dos semanas después de que las imágenes del Museo Nacional de Río de Janeiro dieran la vuelta al mundo, los trabajos en este emblema de la historia del país continúan a destajo para reforzar los cimientos, colocar un techo provisional y permitir a los arqueólogos que entren para recuperar lo que no fue devorado por las llamas. La Policía Federal está ultimando la investigación para esclarecer las causas del incendio, cuya intencionalidad no fue aún descartada, y las autoridades se afanan en colocar un techo provisional para proteger los escombros de la lluvia. Entre tanto, los arqueólogos del museo llevan a cabo un entrenamiento para rescatar las piezas que sobrevivieron, al menos parcialmente, con labores que podrían demorar hasta fin de año. El trabajo será llevado a cabo por varios equipos simultáneamente, pues el edificio es muy grande y son muchas áreas de trabajo, explicó Warner William Martins, director administrativo del museo. Una especialista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura llegó a Río el jueves 13 para evaluar las acciones necesarias para la reconstrucción. La quema de cerca del 90% del acervo de más de 20 millones de piezas del Museo Nacional de Río supuso un shock para la comunidad científica y académica de Brasil y del mundo. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.